Y qué culpa tengo yo, qué culpa tengo yo De estar sentada en blancas nubes Hoy no he podido contar esta historia tierna y fugaz Solo he querido yo encontrar a la musa de estos versos Y ella es real, y ella es real Y ella es real, no lo puedo entender Si ella es real, ella es real Y ella es real, no lo puedo entender Si ella es real Y no sé dónde buscar Solo te puedo observar Siento deseos y unas ansias de tocarte Y yo te quiero cantar Y en mis sueños abrazar Con esta dulce melodía enamorarte Y ella es real Y ella es real Si ella es real No lo puedo entender Si ella es real Ella es real Y ella es real Y ella es real No lo puedo entender Si ella es real Never No lo puedo entender Si ella es real, si ella es real, si ella es real Ella es real, ella es real, ella es real, no lo puedo entender Si ella es real, ella es real, ella es real, no lo puedo entender Si ella es real Si ella es real